Fuimos notificados por parte de la autoridad que se difiere la audiencia, es decir, que se va a posponer debido a que la contraparte nombró nuevos asesores jurídicos y tienen el derecho de revisar la carpeta. Entonces nos piden que se posponga, es una determinación hecha ya por el juez. No estén nosotros a aceptar o no, es una determinación llarada, es apegada a derecho, porque efectivamente están nombrando nuevos asesores jurídicos, le prometemos el motivo del cambio, pero nosotros atendiendo a la autoridad estaremos aquí presentes en la próxima audiencia. No podemos especular, insisto, no sabemos el motivo por el cual deciden nombrar nuevos asesores. Lo que sí podemos decir es que Calimba se presentará tan pronto se ha recibido una audiencia, se fijará una fecha para la audiencia. ¿Cuánto tiempo tardamos para la fecha para la audiencia? No podemos comentar nada al respecto de los derechos que tienen ambas partes del proceso. Yo soy muy respetuoso, digo, aún así ustedes siempre tienen información y tendrán... Pero sería bueno que de una vez usted no lo... No, desde luego, pero tenemos que respetar los hechos, no solo de Calimba, de la otra parte también, y por nuestra parte no podemos revelar estos datos, pero bueno... ¿A qué podría obedecer este cambio de abogados? No lo sabemos, no podemos especular, son decisiones que ellos tomaron y lo respetamos, y atendemos lo que dice el... Licenciado, hay libertad de tránsito de Calimba. Lo veo bien, lo verán ustedes, a ver, como él lo menciona, es un tema estresante, pero él está afrontándolo firme, y como siempre, derecho a las autoridades... ¿Hay libertad de tránsito, licenciado de Calimba? Perdón. Lo que dice la ley en relación a que el abuso sexual agravado, cuando una persona es vinculada al proceso, necesariamente tiene que llevar el proceso dentro del abusor, o lo puede llevar en libertad, bajo qué condiciones... Lo que te puedo responder es que el delito por el que se le acusa no amerita prisión preventiva, esa es la respuesta. Abogado, shh. Y hoy no hay ninguna determinación, como me lo preguntaba, él tiene libertad de tránsito, él puede continuar con su vida normal, y mientras se siga presentando ante las autoridades cuando es requerido, no deberá cambiar esa situación. ¿No hay ninguna medida hacia el abogado? No, no hay ninguna medida, la audiencia se difirió, no se entró ni siquiera al estudio de la acusación, no tenemos todavía la imputación directa por parte de la representación social, por lo tanto, no podemos dar más información, esto se reprogramará. Abogado, nada más díganos, ¿qué iba a pasar en esta audiencia? Se iba a definir la situación jurídica de Calimba, es decir, si había pruebas suficientes para siquiera vincularlo al proceso, hoy esa diligencia se ha diferido, y por tanto, él sí con su vida normal, y con sus eventos, pues, por delante. ¿Fue cierto que podría haber quedado detenido Calimba? No, no nos encontramos con ella, y la ley tiene ciertos procedimientos para efectos detenerlos por separados, y es así que ella lo pide, entonces, el día de hoy no nos encontramos con ella, y por Elisar García McDonnell, y por tanto, no hay tema más que comentar. Siguiente, por la presentación de la inocencia total de Calimba. Totalmente, sí lo sé, tipo, eso está aquí demostrándolo, ¿no? Y por eso es que es claro la audiencia, la realidad de las cosas es que si no se llevó la audiencia es por parte de la... Abogado, otra pregunta, ¿sí hubo atención por parte de la Fiscalía el lunes, que fueron para la otra chica que también denunció por... Nosotros ya presentamos la denuncia, Calimba ya la presentó personalmente, y ya está en manos de la Fiscalía, el dar seguimiento a la misma. Sobre la denuncia de daño moral, abogado, ¿qué procede ahí? Usted me dice que legalmente no lo podrían... O sea, este proceso no tendría que ser llevado en prisión bajo ninguna circunstancia. ¿Bajo ninguna circunstancia? A pesar de que se ha agravado. Bueno, tú mencionas que se ha agravado, el juez no nos ha mencionado que se ha agravado, pero lo que te puedo aclarar es que el delito no amerita prisión preventiva, y mientras tanto no hay circunstancias que ameriten que se justifique esa medida, que es la más grave, pues no tendría por qué ser. Una de ellas sería que él no estuviera aquí presente, aquí está, ¿no? Dejemos de especular con órdenes de aprehensión, él se presentará las veces que sea necesario y él tiene libre tránsito. ¿Ya tienen los nombres de las chicas estas que denunciaron en ese video? ¿Perdón? ¿Ya hay los nombres de las chavas estas que denunciaron? Eso ya lo dejamos en manos de las autoridades, nosotros ya cumplimos con poner la denuncia en su momento, con pasar los videos que se subieron, y ya la autoridad tendrá que a través de sus medios localizarlas para pedir que se testifique en relación a lo que ha acusado. ¿Ustedes no saben los nombres? ¿El tema de la chica tiktoker hay alguna novedad? No, la denuncia ya fue presentada y está en manos de la Fiscalía, y esperemos que llegue a cabo el curso hasta su determinación. ¿La denuncia por daño moral ha dado que interfusión a ustedes, ¿hay algún avance? Sí, la demanda civil de daño moral va bien, creo que el tema de las pruebas se ha desahogado favorablemente para los intereses de Calimba, estamos tranquilos con ese procedimiento que es paralelo, no tiene que ver con el ámbito penal, pero que de pronto cuando hay elementos que ahí empiezan a ser favorables, entonces empiezan a filtrarse notas y empiezan a ver este tipo de situaciones que me hace pensar que vamos bien en ese proceso. Gracias, licenciado. El año pasado, el año pasado. ¿El año anterior a la de ella? No, en realidad ella presentó una denuncia pública en redes sociales, después nosotros anunciamos que se daría, no, nosotros anunciamos que se iniciaría el daño moral, y posterior a ese aviso fue que se presenta la denuncia ante la Fiscalía, es decir, no sé si por presión mediática, por asesoría de sus abogados, posterior a que Calimba decide interponer una acción de daño moral, es que ellos presentan una denuncia ya formada ante la autoridad, creo que es muy importante el timing de este proceso. Y en ese sentido, ¿en qué parte del proceso se encuentra? En el desahogo de pruebas. En el desahogo de pruebas. ¿En algún momento? ¿La presidencia? Por ahora no, por ahora no es el caso. Gracias, licenciado. Gracias.